Yo me atrevo a decir, sin ningún género de dudas, que hasta que el comandante Ortega no demuestre lo contrario, si él sigue haciendo lo mismo que se ha hecho durante los últimos fraudes electorales, pues este va a ser otro fraude electoral más. La Asamblea debió de haber, repito, guiado por el principio constitucional del pluralismo político, haber tomado en cuenta las excelentes candidaturas que propuso la banca de Pli, pero no lo hicieron. No lo hicieron y sencillamente aplastaron a la oposición, aplastaron las esperanzas del pueblo de Nicaragua de tener unas elecciones más o menos limpias y lo que no queda más, Marco, que es trabajar más duro para que el próximo fraude que se nos avecina sea desenmascarado y no le sirva al comandante Ortega para lograr las dosis de legitimidad que no tiene.